Hay una banda punk española que me gusta muchísimo, se llama Def Con Dos. Bueno, yo hice una versión de este tema, se llama Basta de Nacimientos. Chica, chica gusta chico, luego se hacen novios y todo muy bonito. Al cabo de un año, votan por la iglesia y apagaran la entrada de un pisito con moqueta. Han pasado ya seis meses y estamos aburridos de vernos las caretas y poner verde al vecino. Chica quiere niña, chico quiere niño, nada como un parto para estar entretenidos. Basta de Nacimientos, vas en tu mía solidaria por decreto. Basta de Nacimientos, vas en tu pisarse, es el remedio. Mientras agonizan niños en el mundo, debería ser delito, parir con lo tuyo. Adopción, militante, mestiza tu país con los hijos del hambre. Basta de Nacimientos, vas en tu mía solidaria por decreto. Basta de Nacimientos, vas en tu pisarse, es el remedio. Papá es federal, mamá solo fuma en papel de plata y yo suelo ir al colegio. Un poco escogido, desde que cuida de nosotros nuestro tío. Si se la chocó, vamos bien, nos da siempre un tirito. Abuso sexual dentro de tu casa. Malos tratos a puerta cerrada. Explotación, vertigida. Vidas arruinadas por los cretinos de sus papás. Basta de Nacimientos, vas en tu mía solidaria por decreto. Basta de Nacimientos, vas en tu misarse, es el remedio. Carne de su carne, sangre de su sangre. Destinos ruinosos, trazado por sus padres. Carne de su carne, sangre de su sangre. ¿Para qué tienen hijos los irresponsables?